La Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos. Ya va, ya va. Muéstrame dónde dice la Biblia que no hay que bautizar a los niños. El que crea y se bautice se salvará. Marco 16, 15. Ahí no dice no bautizar a los niños. Ahí dice que para bautizarse hay que tener fe. Más no dice que no bautizan a los niños. Los niños no tienen fe. ¿Y por qué Marco 20, 18 dice vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y luego dice, y enseñándoles. ¿Por qué manda bautizar y después enseñar la fe? Los católicos se confiesan. Jeremías 17, 5 dice maldito el hombre que confía en el hombre. Ya va, pero le puedo mostrar Juan 20, 23 que enseña que ustedes y yo debemos confesarnos a quienes ustedes les perdonen los pecados. A los discípulos les digo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen les van a quedar sin perdonar.